Sabes mi amor, pórtate bien, debes llorar ya sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, todo lo ve, sigue tus pasos, estés donde estés, Santa Cruz llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al respetar, no intentes ocultarte, ve, siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir, Santa Cruz llegó a la ciudad. Sabes mi amor, pórtate bien, debes llorar ya sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad. Todo lo apuntas, todo lo ves, sigue tus pasos, estés donde estés, Santa Cruz llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al respetar, no intentes ocultarte, ve, siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabes todo, no intentes huir, Santa Cruz llegó a la ciudad. Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó a la ciudad. ¡Hey!